Viajamos al Iberia, un niño ha debutado en un equipo profesional, tan solo tiene 11 añitos. Rodeado de jugadores que le triplican su edad, tiene 11 años. Con su camiseta, varias tallas grandes y una equipación de adulto, Eric Marshall está dando la vuelta al mundo. Tras debutar en la cuarta división del Iberia, un niño que cuando toca el balón se convierte en un profesional. Una estrella en su país, que con tan solo 10 años ya asombraba con su calidad. Sueña con debutar en primera como hiciera Paldivieso a sus 12 años. Soy el hombre más feliz del mundo. O Fabri Solinga, estreno y gol en su debut con 16 años. Otra joven promesa que en su caso se quedó en el camino. Estoy flipando, ¿eh? Tú también, ¿no? 11 años. 11 años. ¡Suscríbete! 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 Gracias.